¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial. Vamos a ver el nuevo Titan, que tiene pinta de que vas a poder hacer trencitos, ¿sí? Chalo, probé, te va a colocar quizás un gameplay que salió, porque la gente abandona incluso en el test server, ¿sí? Estoy sorprendido, porque mucha gente me dice, no Pincelada, es que es cuestión de ser MK3, juegas bien. Pero en el test server tienes todo para ser MK3, todo el mundo tiene lo mismo, y la gente no juega bien y se va. Pero bueno, más allá de eso, aquí hay una habilidad que me preocupa, y es la última, que es el escudo, ¿sí? El escudo se coloca al frente de él, pero si hay un aliado atrás, también se va a proteger un poco, porque el escudo cubre un buen ángulo. ¿Y por qué me preocupa? Porque ya viví yo la época del Ares, que prácticamente hacían el trencito del Ares, y algo me dice que esto va a ser un trencito también. Y lo segundo es esta Town, que no me gusta mucho, porque dice que desorienta y como que te previene a ti en el apuntado, ¿sí? Le haces daño a la persona que tú le aplicas el efecto, ¿sí? Desorientas a la persona, por lo que entiendo de desorientar, es que él no puede apuntarte, ¿sí? Es como un efecto blind, el efecto cegador, y tú le haces daño a él, le haces focus, todo el daño que tú disparas, toda la munición va directamente a él. Entonces, esas dos cosas no me gustan mucho, por el tiempo de recarga, ¿sí? Cooldown, cooldown son 8 segundos. Eso es lo único que me parece un poco exagerado. Lo voy a probar de esta forma, para tanquear daño. No me voy a enfocar en hacer daño ni nada de esto. No voy a enfocar en que ustedes lo vean. Y el aspecto humanoide, finalmente, así como se ve, no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Pero no se ve mal, porque es como un Titan Arthur 2.0. Sin duda alguna, es un Arthur 2.0. Vamos acá en el test server, viendo a ver qué carajo sucede con todo lo nuevo. Uff, loco. Ya me di cuenta que no acomodo los botones una vez más. Así que puede ser que utilice las cosas sin darme cuenta. Pero no importa, no importa. Estamos bien, estamos bien. Uff, este bicho va pero mega lento. Sin piloto, los robots sí se sienten sumamente lentos. No va a llegar ya nunca jamás de los amases. Voy a tratar de sacar el Titan, que es lo que quiero probar en esta oportunidad. Pero también me puse Aujun. A ver qué puedo hacer yo. Ok, irnos todos por este lado sería una equivocación rotunda. Vamos a tratar de todo lo que se queda subir, hacerle daño. Ejemplo, este Mender. Esto es un Mender Ultimate. Bueno. Era un Mender Ultimate. Quizá era un dúo. Se les acabó la fiesta del dúo. A ver, bro. Bro. Uff, loco. Está aguantando muchísimo. Accionó la habilidad bien. Accionó la habilidad bien, pero igualito. Uff, ¿este qué es? ¿Este qué es? Vamos a hacerle... Ah, joder. ¿Cómo me disparó justo ahí? No, papi. Ustedes de verdad que están mal con esas vainas de campear tanto, loco. Están un pedo mal, 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 mal campeando tanto. Hasta en el tercero la gente campea. Pero ¿qué carajo? O sea, tienen la oportunidad de probar vainas buenas, de corta distancia. Tú sabes, lucirse. Y la gente lo que hace es lucirse, pero al revés, ¿no? Puro. Mira, mira. Mira esta vaina de campear. No mames, loco. Vamos a ver si ya casi que saco el titán, ¿no? Déjame ver si me termino donando yo y hago daño y ya. Ok, aquí viene creo que una edición ultimate de la escalamity. Creo que sentí el poder ahí. Y voy a sacar la pelota. Voy a dejar la Uyum para después. Ah, voy a utilizar el módulo. Y equivocadamente estoy usando el módulo activo. ¿Por qué hay que utilizar la habilidad de los robots? Porque normalmente tengo ahí la habilidad de los robots cuando juego en mi cuenta, ¿sí? A ver. Aquí viene una pelota. Me paralizó. Ok. Uf, está haciendo buen daño, ojo. Está haciendo buen daño. Pero yo me escondo, ¿sí? Ahorita va a volar el man. Va a venir para acá. O sea que hace tanto daño como antes el la Uyum. No lo veo. No lo veo, bro. ¿Dónde está el la Uyum? ¿Se lo mataron ya? No mames, loco. Bueno, vamos a hacer un poco de daño también nosotros aquí. Para que estos manes se asusten, aunque sea. No tengo, es que tengo Femi. Ese escudo ahí está sumamente fuerte. Y aquí viene alguien. Debe ser el mismo donador. Listo. Creo que tengo ya el titán. ¡Ay, loco! Bueno. Va a tener que sacar un Uyum. Pensé que había hecho suficiente como para hacer algo, pero no hice un carajo ahí. En modo pelotica no hice un carajo, sino dar pena. A ver, a Uyum no joda. Me quitan esa kill. Déjame ver qué tan lejos hago daño aquí con estas armas. Bueno, por el momento se sienten igual de malas que en el juego. Así que no le veo como que mucha lucidez a esa calamity. Bueno, aquí sí estoy haciendo daño a esto. Pero esto es vulgarmente un Fafnir. A ver, a ver, bro. A ver. Bueno, ya es aquil. Creo que ya tengo el titán. Ojo, creo que ya tengo el titán. ¿Qué es lo que yo quiero, sí? Proba el titán. Ok. A ver, a ver. ¿Sabe a qué paralizo este man? ¿O qué hago? Le lanzó fuego y ya. A ver. Ok. No, loco. Yo de verdad que no. No te puedo decir que esta vaina esté fuerte. Pero sí se sintió que el aliento de Lao Jun hizo bastante daño, ¿sí? Ahora, ya voy a comenzar con esto. Y aquí tengo el escudo protector, ¿sí? Por ende, esto parece más un humanoide. Sí, tengo una figura humanoide. Voy a ir por aquí. Quiero probar. Ok. Aquí voy a lanzar el escudo. A ver. Ok. Ah, no. El escudo es al frente mío. No mames. Está genial. Ojo. Yo pensé que se quedaba ahí el escudo. Y bócalo, ¿no? Pero no. El escudo está... En... Enfrente de mí, como quien dice, ¿no? Ahora, no sé qué pasó con las armas. No sé qué pasó con las armas. Que es como que se calientan, ¿no? Por lo que veo. Creo que las calenté y no me dejaba después de disparar, ¿sí? Es lo que creo que sucedió. Ya me persiguí a este bicho aquí. Que es un poderoso enemigo. Que va a ser nerfeado. Ok. Bueno, fíjate que se calientan. Se calientan bastante. No sé qué significa lo de las armas. Yo te voy a ser sincero. No sé qué significa lo de las armas. No sé qué significa lo de las armas, gente. ¿Qué sucede con estas armas? No sé. Creo, ¿no? Bueno, que lo curamos. A ver si sale alguien aquí. Y le podemos hacer daño de cerca. Bueno, otra cabra, ¿no? Que era un titán. Pero los titanes se fueron. Y esta. Supuestamente hace que. Yo me ponga a dispararle solamente a él sin fallar, ¿no? Pero bueno. Ya el bicho este nerfeado. No es que sea muy bueno que llegamos. Aquí salió otro titán igual que yo. Pero yo me quedé sin. Yo me quedé sin. Ok. Puso el escudo. Perfecto. Yo creo que se calientan, ¿no? Y se quedan pegadas las armas, ¿no? Ok. Déjame ver. Ya este man está listo, me imagino. Le puedo hacer suficiente daño. Ojo, ojo. Que todo eso lo convierte en vida, yo supongo. Voy a retroceder porque veo que son tres titanes enemigos, ¿sí? Y me voy a meter aquí justo. Vale. Es que ni con titanes nuevos los manes saben jugar, loco. Ahora, lo veo como que lento a mi titán, ¿no? Las cosas como son. Me voy a poner aquí este escudo. Mira, mira como aguanto, loco. Mira como aguanto. Qué locura. Bueno, ya me van a matar, creo. Ojo, ya me van a matar. Si no puedo matar a este man, me van a matar. Si no, no lo puedo matar. Aquí cayó uno aquí al lado mío. Ok. Tengo seis segundos para tratar de poner otra vez el escudo. Pero me tengo que poner aquí detrás, ¿sí? Aquí detrás porque si no, me la van a meter aquí adelante. Ok, bro. Hazme daño, hazme daño, hazme daño, hazme daño. Ok. Ahora tú hazme daño también. Ok. Los dos me hacen daño al mismo tiempo. Está genial. Ojo, lo veo bastante genial. Porque no es que se sienta tipo la cabra, ¿no? O sea que... Imposible de asesinar. Obviamente, aguanta muchísimo. Pero yo lo veo lento. Yo lo veo como lento. Lo veo como tosco. No lo veo que vuela. Nada. Esta paja que suele suceder con los titanes. Chetados. Está genial. Ojo, lo veo bien. Ahora no entendí bien cómo funcionaban las armas. Quizás por eso no exploté bien al titán. Quería probar así. Sin saber un carajo. Porque así es que se puedan las cosas bien, ¿no? Y luego ver cómo funciona. Y sorprenderme. Estamos probando lo nuevo que hay en el test server. Pero me voy a concentrar bastante en mi amigo el titán, ¿sí? Aquí tengo la edición especial de la Uyun. Se llama Ultimate. Es como el Uyun original. Presumo yo que funciona igual de fuerte. Pero va a ser una edición especial, ¿sí? De verdad que el equipo de marketing del juego. A veces tiene buenas ideas. Me sorprende por las ideas que sacan al servidor. Esta es una de las sorpresas. Y la calamity si la siento medio caca. Mira ahí. Antes la calamity de lejos hacía un daño. Pero siento que no tiene la calamity buena munición, carga. Uf, loco. Me bajaron toda la vida mientras bajaba, ¿no? Yo creo que este tampoco tiene sigilo. Yo pensé que iba a ser como el Uyun original. Que iba a tener sigilo desde que subía. Pero no, ¿no? No, 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 no. Uf, a ver si lo mato. Me mato. Está bien. Lo estoy probando nada más. Luego haré un video. Quiero sacar el titán rápido. Y ya. Titán, ven a mí. Por favor, hijo de Arthur. Familia de Galahut. De Lancelot. Titanes que... Robot y titanes que antes demandaban un poco de habilidad para jugar. A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? Aparte de donarme. A ver, ahí hay un hermano. Y a que lleguen con sigilo. A ver, ¿el de sigilo me va a disparar? No. A ver, bro. Uh, loco. Me metí en sigilo yo también. Bueno, la calamity sí la veo como que mal, ¿no? O la veo triste. La veo que le hace falta como energía. Pero bueno. Nosotros lo que nos interesa solamente es hacer daño y sacar al titán loco. Es lo único que nos interesa. Vamos a ver a este man si podemos volar y hacerle daño, ¿sí? Ah, ya creo que alguien tiene anti-sigilo. Bueno, aquí me dejó sorprendido. Ojo. Bastante sorprendido el Aoyun. Se lo llevó una vez. Pero bueno. Era un robot viejo. Se quedó pegado ahí. Vamos a sacar lo nuevo. Que no sufre de locuras. Me quedé pegado en todos lados, ¿sí? Ok. Ya alguien nos robó la baliza del centro. Pero bueno. Este es el server. Lo único que le quiero hacer es sacar al titán. Y decir, joder. Está fuerte. Está débil. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, loco. Yo no sé cómo es que escogen el del server y campean, loco. O sea, que alguien me explique cómo es que funciona el cerebro de la gente que se mete aquí, loco. Ah. O sea, de todas las cosas que puedes hacer bonitas en el juego. Te vas a poner a campear. No mames, loco. Voy para acá. Voy para acá, voy para acá. Aquí le lanzó esta nave. Aquí lanzó un hijo. Y trato de que si me van a matar, que me maten. ¿Qué cagado? No importa. Voy por la baliza. A ver si con esto puedo accionar al titán. Yes. Titán release. Ok, fíjate. Aquí tengo buena velocidad. Creo que le puse más velocidad, por cierto. No me acuerdo cuáles eran todos los módulos. Pero lo que me parece divertido es que no se siente súper chetado. Mira, este es el escudo que te estoy diciendo. El escudo que puedo colocarle. Y todo el daño que absorbo lo voy a convertir supuestamente en vida. Y te hago supuestamente porque, bueno, no sé cómo vaya a terminar el titán realmente. Y vamos a ver. Ahí perdí quejo de vida. Déjame ver si tengo cómo protegerme. Ok, aquí está el man. Yo tengo el escudo. Y me imagino que todo ese daño que estoy recibiendo lo voy a convertir en vida. Mira cómo me subió la vida. No mames, loco. Ah, no mames. O sea, lo veo bien porque fíjate que no salto. No es que estoy saltando o haciendo cosas locas ni nada por el estilo. Estoy jugando de lo más normal. Es un tanque. Yo creo que este titán sí lo voy a usar. Porque sí es para machos, ¿no? No es este como el Newton que andas ahí apendejado. Que levantas a la gente de 800 metros. Y no sé qué. Y te la tiras el pro. Y no sé qué. Voy a colocar más adelante. Voy a colocar más adelante el escudo. Para tratar de evitar que me hagan tanto daño. Yo imagino que si el hermano es inteligente va a poner el escudo después de mí. Yo sabía, ¿no? Yo sabía que hay gente inteligente en el tercero después de todo. No mames. Este nos sigue haciendo daño. Pero pudimos sobrevivir bastante bien, ¿sí? Yo estoy disparando sin... O sea, estoy... Nunca he dejado de disparar, por así decirlo. Y déjame decir, ahora a mí yo lo puedo proteger a él. Y él puede hacer la... Este es como el escudo, ojo. Es como el escudo del Ares cuando el Ares salió, ¿no? Ok, aquí tengo miedo porque no sé quién carajo me está haciendo tanto daño por la espalda. Ok. Me quedan 50.000 de vida y 7 segundos, bro. Necesito un escudo. Un escudo aquí atrás urgente porque hay un Curry que me la está clavando pero durísimo, ¿sí? Bueno, Curry, alimentame. Alimenta a la bestia. Ok. Es una locura esto, pero tengo que echar para atrás, gente. Tengo que salir de aquí porque el Curry me va a matar muy fácil. Las cosas como son, ¿no? El Curry me va a matar muy fácil. Y este titán probablemente también me mate bastante fácil. Si no tengo el escudo en 3 segundos. 3. Uf, ahí. Vamos, alimentame. Alimenta a tu papá. Yeah, bro. Yeah. Me salvé. Perdí un arma. Pero, coño, estoy usando esto para simplemente probar cómo funciona, gente. Si no vayan a salir después. Ay, no. Si nada más. Ay, loco. Me mató aquí a alguien. Bueno, es que los enemigos están dentro de la casa. Misteriosamente, como les digo. Me salió un equipo que... No sea, no es el matchmaking. Porque esto es testerver. Es gente que no juega, loco. Gente que no... Ni con robot prestado juega bien, ¿sí? Pero estuvo bien lo del titán. Ojo, estuvo bastante chido lo del titán. Me gustó el titán como se siente, ¿no? Tengo que apretar el escudo porque este tipo posiblemente me va a matar. Y tengo una nave, pues, para nada buena. Déjame decir, yo lo puedo matar. Pero ya perdimos. Ya no pudimos hacer nada. ¿Sí? No pudimos hacer absolutamente nada. Pero estuvo chido el titán. Me gustó bastante. Que es la idea de probar estas cosas. Y la derrota, pues... Ay, ¿qué puedo decir yo? Adiós. ¡Vamos! Altyazı M.